Hola niños, ¿qué tal su día? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy seguiremos trabajando con nuestra clase de español. El tema es expresiones coloquiales. Me gustaría saber cómo te fue el día de ayer. ¿Encontraste algunas otras frases con su significado? ¿Quién abuelitos o algún familiar? Ok. Bueno, muy bien. Es hora de seguir con este mismo tema. Te menciono otros tres ejemplos más. Tú me vas a responder. ¿Qué le entiendes? ¿Qué significa? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. La frase coloquial es ver el mundo de color de rosa. ¿Qué le entiendes tú con esa frase? Ver el mundo de color de rosa. ¿Qué significa para ti? ¿Me entiendes? ¿A qué hace referencia? Precisamente, ¿verdad? Hace referencia, ¿verdad? Que a veces las cosas las vemos de forma optimista, de forma muy positiva, que todo está muy bien. ¿De acuerdo? Ok. Veamos el siguiente. Dice, el que es perico, donde quiera es verde. ¿A qué se refiere esa frase? ¿Verdad? Bueno, pues precisamente da un ejemplo de que la persona que es muy buena en algo, va a ser buena a donde quiera que vaya. ¿Sí? La persona que siempre le gusta sobresalir, ser una persona muy optimista, muy trabajadora, a donde quiera que vaya, si lo llegasen a cambiar de escuela, ¿verdad? Va a seguir siendo muy buena, ¿sí? Porque así es él o ella. ¿De acuerdo? Seguimos con otra. Dicen, eche la hueva todo el día. A lo mejor ustedes dicen, se oye fea la palabra, pero es una frase coloquial y hace referencia, verdad, a que la persona todo el día estuvo de flojo o floja sin hacer nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esa forma iniciamos nuestra clase del día de hoy. Ahora nos toca trabajar con nuestra guía. Tú vas a tomar tu guía, ve por ella, por favor, para explicarte en qué consiste la actividad o lo que tú tienes que realizar. ¿De acuerdo? Ok. Tómalo. Vas a abrirla en la página 296. ¿Ya estás ahí? Ok. Las expresiones coloquiales. Este es el tema del día de hoy. Dice así, una lengua se habla de manera particular en cada comunidad, donde se utiliza ya la convivencia y provoca que las personas usen el idioma de manera particular. Por ejemplo, la forma de hablarle a un español es distinta a los mexicanos o de otros hispanohablantes. Esto se nota en las expresiones coloquiales que se usan todos los días para referirse a las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han ido a otro lugar también, algún otro estado de la República Mexicana, aunque forma parte de México, utilizan frases muy raras. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si han escuchado allá por Monterrey que dicen, ya te la bañaste. No sé si la han escuchado. O alguna otra frase que digan, ey güey, que así se utilizan allá por Jalisco, más o menos, por allá. También, e incluso aquí también en Tuchpan, a veces suelen hablar así. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este, cada estado, ¿verdad? O cada comunidad adopta varios tipos de frases coloquiales que vamos a seguir utilizando en lo que conforma lo que es un lenguaje informal. ¿Sí? Ok, seguimos. En el primer ejercicio, dice que vas a leer y vas a subrayar las expresiones coloquiales que identifiques, ¿sí? Viene un pequeño fragmento, lo vas a leer en voz alta, por favor. Y cuando termines de leer en voz alta, tú vas a identificar las frases coloquiales. Te lo leo y tú lo vuelves a leer en tu casa, ¿de acuerdo? Dice así, manzana es manzana, siempre es siempre, no. No, ahorita es quien sabe, árbol es árbol, quien sabe es nunca, flor es flor, bolita es canica, fútbol es fútbol, no, fútbol es fútbol, córtala. Así, ahí muere. Dueño y servidor de la venganza del forastero, Ramiro elegía convertirse en el pato que le dispara las escupetas. No era él, sino el resto del mundo, quien hablaba distinto. Últimamente, había formas peores de perder el tiempo. No lo vas a creer. Mi hermano simuló cambiar de tema el otro viernes y metí a Lupita a ir al cine. Ella iba a estar fuera una semana y me dijo, Nos vemos de ocho en ocho, de hoy en ocho. Uno por uno conté los días y el sábado pasado y le hablé por teléfono. La encontré furiosa. Me dejaste esplantada, dijo. Te esperé ayer toda la tarde como ayer. Sí, ayer. Quedamos para ayer. No, señor. Quedamos para hoy, respondí enojado. Mucho más enojada, ella insistió, para ayer. Y a mí no me digas, señor. Después de discutir diez minutos, me enteré que para ella, de hoy en ocho, quería decir, dentro de una semana. No hubo forma de hacerle entender que la semana tiene siete días. Y que viernes más ocho, quiere decir el segundo sábado. No, señor. Quiere decir el próximo viernes. Dijo y colgó. No sé si ustedes han escuchado también esa palabra. Que nos dicen, nos vemos de hoy en ocho. O nos vemos dentro de ocho días. Es una palabra muy peculiar de aquí, de lo que es el texto de las frases coloquiales. Así como esa, van a encontrar algunas otras frases. Por favor, búsquenlas. Subrayenlas, por favor. Todas las frases que identifiques y que sean coloquiales. ¿De acuerdo? Ok. En el ejercicio dos solamente vas a responder falso o verdadero. Según corresponda. Ok. Ejercicio tres. Dice que colorea las expresiones coloquiales. Hay varias ahí que te dan. No todas son correctas. Chécate bien cuáles corresponden a expresiones coloquiales. ¿Sí? Incluso hasta puedes irlas pronunciando y ahí te vas a dar cuenta cuáles son. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos. En el ejercicio número cuatro, dice que vas a relacionar las expresiones coloquiales con su significado. Vienen ahí algunas frases. Por ejemplo, hacerle chivo los tamales. Ya nos cayó el chahuitle. Echarse una pestañita. Es tan chulísima. Aguas. Notas chicopales. Apapachar. Esas son frases coloquiales las cuales tú vas a identificar qué significado tiene. ¿De acuerdo? Bueno. Seguimos. Viene ahí en el número cinco. Completar el texto con las expresiones coloquiales de los recuadros. Vienen ahí, por ejemplo, otras más. Ya vieron que hay muchísimas, ¿eh? Por ejemplo, dice chacharrear, buen barro, rol, salivale, padre, súper, órale, chunches. ¿Sí? ¿Sí? Todas esas frases, ¿verdad? Que vamos pronunciando o te voy diciendo, ¿verdad? Todas corresponden a lo que son frases coloquiales. A lo mejor, más de alguna vez, tú has pronunciado alguna de ellas. Como cuáles son conocidas para ti. ¿Sí? Bueno, fíjate bien, de todas esas que vienen aquí, tanto de la página 296 y 297, si tú encuentras alguna que no conozcas, por favor, anótala en tu libreta. Anótala en tu libreta e investiga qué significa esa palabra o esa frase. ¿De acuerdo? ¿Quedó clara? Bueno, entonces quedamos así. Vas a trabajar con tu ejercicio del 1 de la página 296 hasta el ejercicio número 5. Y vas a concluir con tu actividad de la libreta buscando o escribiendo, ¿verdad? Este, las palabras que tú no conozcas, ¿sí? De frases coloquiales. Puedes apoyarte con mamá para que te dé el significado o papá o algún familiar o bien puedes checar en tu navegador de Google. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería todo, chicos. Trabajar igual. Seguimos con lo que son las frases coloquiales. Ya posteriormente, más tarde, si tú gustas, puedes compartirme algunas otras frases coloquiales que tú te sepas o que hayas escrito el día de ayer. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo de mi parte, chicos. Nos vemos mañana si Dios quiere, ¿sí? Échale muchas ganas. Ahí está otra frase coloquial. Échale ganas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Te veo. Bye, bye. Hay los vidrios. Adiós. 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 Adiós.